¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión vamos a continuar con el juego de Inside, nos quedamos en esta parte que había como personas como sentadas controladas de la mente, bueno al menos eso es lo que se mira de aquí adelante y pues vamos a darle, se ha puesto muy interesante, yo creo que si llevamos mucho avance así que vamos a continuar, recuerda que si te gusta este contenido o cualquier otro canal pues puedes apoyarme con tu suscripción, una manita arriba o un comentario para que sigas apoyando esta serie o cualquier otro del canal y que esto siga creciendo también te recuerdo que viernes y sábado estoy en Twitch en punto las 8 de la noche de la Ciudad de México, pues si gustas pasarte y vernos ahí en vivo estamos con una serie de Minecraft así que puedes ser el bienvenido, así que vamos a darle ok son personas, no sé si son personas han usado como robots no sé si no por cierto, la palanca de acá, para que es? la puedo agarrar? wow 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 si si son robots, pensé que eran personas ok ok vamos niño que pasó? ah ja 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 ja, ya entendí que pasó lo que pasa que aquí está como el riel ese amarillo y no deja que me empuje la la puerta esta mira ves, pero ya no hay protección así que tengo que esperar en cuanto golpee vámonos, vamos, 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 rápido, 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 eso y aquí tengo que correr para allá entonces vamos, ahí, rápido, 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 y aquí nos desvalamos, vámonos para abajo y entonces, ¿cómo le hago ahí? no me hagas que me haya regresado, pensé que me haya regresado desde el principio ok, aquí mero, vamos, porque creo que no me puedo sostener ok, tengo que esperar ahora sí, vámonos, corre, 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 niño, corre cuidado, cuidado, aquí, aquí ya no hay problema la música celestial no te suena aquí todavía me afecta el golpe o no no, creo que aquí estamos dentro de una estructura ¿qué es eso de ahí al fondo? ah, pensé que era algo, y no bueno, al menos llegamos hasta aquí puedo levantar esto, sí, y vámonos va para arriba o va para abajo va para abajo a ver con qué nos encontramos aquí si vemos agua nos va a volver a salir la la niña del cabello largo, ¿no? la sirena agua agua rápido, 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 rápido vamos, 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 vamos abre, 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 salte, 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 salte por aquí, por aquí, por aquí aquí, 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 aquí uy pero si hay agua, es que viene la niña otra vez vamos a prepararnos para brincar para allá a esa cuerda dale, 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 dale bien y ahora sí adelante atrás adelante y aquí y aquí bien ah, todavía tengo que levantar esto agarrar el vuelo y brincar para aquel lado no, pues está bien, ¿no? a ver vamos, vamos, vamos vamos no, me va a dar tiempo eso no hay otra cosa por aquí no no no, sabes que? se me hace que tengo que dejar no, a ver no sé si tengo que dejar la cuerda como ya así moviéndose para en cuanto me suba mira no, se me hace que sí se detiene sí se detiene la cuerda ok rápido, eso eso fue de pura suerte sí, nada más era brincar así rápido es que lo del agua no me gusta ok, hay que bajar, me imagino y aquí hay una luz subimos bien aquí hay dos me imagino que este no va a llegar hasta arriba o sí ok me imagino que este hay que subirlo y luego este también agarro, agarro, agarro a ver si logro no espérame no, primero sería este luego sería este no, agarro y luego me subo aquí oh uy, casi me caigo y ahora sí bien ah, no, mire qué es lo que hay a la derecha qué es lo que hay a este lado no, Cristo es un es la niña que nos rescató ¿la atraparon? o es otra la niña que nos atacó no sé si es otra o es la misma y la capturaron a lo mejor están experimentando con ella pues quién sabe y no no llego tengo que subir no me digas que tenemos que rescatarle a la niña ahora si nos estaba atacando a ver pues a ver a ver con qué nos encontramos wow uy casi me caigo lo bueno que se me agarró de la orilla ok me imagino que hay que bajar por ahí sí dicho y hecho vamos oh la niña no te muevas, eh el monzón de paz ya me voy no, 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 no Eso estuvo cerca ¿Tengo que subir hasta allá? No creo A ver No, esto es como nomás para que no me alcance, ¿no? Me imagino A ver No, no voy a llegar hasta allá Nomás es para que no me alcance Y hay que volver a nadar Vámonos Rápido, 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 rápido Rápido, niño, rápido, rápido, rápido Uy Uy, aquí puedo subir ya Sí, aquí ya puedo subir Bueno, vámonos Que la niña se está loca Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Más cuerdas? Abajo se mira como una puerta, ¿no? ¿Tengo que nada para allá o algo así? A ver, voy a agarrar vuelo Y voy a brincar Wow, hasta allá Vamos, 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 vamos Vamos, 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 niño Sube, sube, sube Oh, oh, oh Me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza Esto sí no nos alcanza La otra estuvo como más arriesgada Aquí Hay un botón aquí arriba, mira ¿Y por qué vamos para atrás? Si lo que queremos es ir por adelante Ok ¿Esto para qué es? ¿De qué me sirve? ¿Tengo que subir algo? A ver Es que no me da ni Aquí hay pared, me imagino No me da ni tiempo de ver Oh, es que hay un botón aquí abajo, mira Rápido, 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 rápido No me alcanzó Hay un botón ahí abajo y otro ahí arriba Pero No sé para qué No sé ¿Será para distraerla o algo así? A ver Ok Creo que ya entendí Creo Tengo que tocar con el pie Para que ya llegue ahí O sea, se regrese hasta atrás Y cuando venga de regreso O sea, sí ya entendí más o menos de qué va A ver, vamos a intentarlo O sea, lo que tengo que hacer aquí es bajarme Tener como los pies colgando Tocar aquí Para que ya venga Ahora sí subo Épale Esto me va a dar tiempo para Me imagino que para poderme aventar allá Para poder llegar, vamos A este botón Vamos, vamos Vamos, vamos Presionarlo Rápido, 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 niño Rápido, rápido, rápido Uy Se estuvo cerca Oh, oh Bueno Creo que tengo que salir A agarrar aire En cuanto salga En cuanto pase por debajo del De la puerta Tengo que salir a agarrar aire Mira Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Aquí Vamos para arriba Rápido, 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 rápido Eso Si es que me emocioné Quise nadar hasta acá Hasta la escalera En vez de subir a agarrar aire Se me olvidó que tiene que respirar El rock por acá Wow Lo que no tengo que es esta parte Donde estamos O sea, sigue siendo como una zona industrial ¿No? Yo creo que vamos para arriba Es como un gran Una gran construcción Está bien raro Pero seguimos con la duda De que hace este niño aquí Cuidado, cuidado, cuidado Uy, 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 uy Ya Vámonos Esa niña hasta que no nos atrapen No nos va a quedar a gusto Ok Empujamos Otra vez el agua Rápido, 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 rápido Sube, 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 sube Y aquí Esto se va a hundir, ¿no? Me imagino Ah, no Pensé que se iba a caer Y si hay que bajar Bueno Hay que nadar otra vez A ver si aquí abajo Vamos, vamos, vamos Ahí viene la niña Ahí viene la niña Oh, oh, oh Sube, 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 sube Ay, me alcanzó ¿Y aquí qué? ¿Tengo que volver a subir o algo así? Me imagino que tengo que volver a subir A ver Voy a presionar el botón Y voy a volver a subir No, no me dejo O sea, sí Pero no Pero imagino que sí Debo de subir otra vez Ah, pero no creo Porque la niña iba a quedar ahí Ah, ya me imagino cómo A ver, primero Lo primero es a presionar Presionar el botón Este Presionarlo Vamos Subir otra vez Vamos, vamos Ah, me atoré Me imagino que es como el Lo pasado De tocar el agua atrás Para que se regrese la niña Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Uy Eso estuvo cerca Y luego Me imagino yo Que hay que tocar el agua Aquí No Y luego ya viene No, no, no Me voy a meter más Abriendo esto Bajamos rápido Baja, baja, baja Niña, baja, baja, baja Baja Presionamos Subimos Uy Es que es justo No No te da O sea Te tardas un milisegundo más Y Vamos Vente, niña Vamos, vente Vámonos Ahora sí Ahora sí Le dejé un poquito más lejos Cualquier centímetro cuenta aquí Y aquí hay que bajar Vamos, vamos, vamos Y hay que presionar el botón otra vez Wow, 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 wow Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Recargo Y ahora sí vamos Volvemos a subir Bien Y aquí llego esta cadenita Perfecto Esta niña anda con todo Oh, oh, oh No, no, no ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? ¿Y ya? ¿Cumplió su cometido? Oye, si está profundo aquí Muy profundo Ah, pero algo me puso, mira O sea, algo le puso al personaje Y ya Le conectó como esos Que se usan en la cabeza Para controlar a los demás Pero esto se lo puso en el estómago ¿Para qué? Para que aprenda a respirar O algo así Bajo el agua Y ahora ¿Van a comer los peces o qué? ¿Qué es eso de ahí? A la derecha Wow Déjenme, déjenme ¿Qué es esto? No quiero ni saber A ver A ver O sea, que van por respirar Abajo el agua O algo así Eso era lo que quería la niña Que respirara bajo el agua ¿Y esto qué es? Que los peces me vienen siguiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué son esas cosas? Que están ahí flotando Vénganse pececitos Si quieren acompañarme Pero por qué la niña me dio ese poder O sea Pensé con cara de guato Hay como Cuerpos flotando, ¿no? ¿O nomás se me figura? Pensé que había pasado por arriba De la red ¿Y aquí qué? Es como una Es que si son Son edificios inundados ¿Quién sabe cómo? Porque es muy profunda La inundación Mira, son como cuerpos Que están flotando Ahí como que los amarraron De algo Ahí en el fondo también ¡Wow! ¡Oy! Se fueron, ¿verdad? ¿Sabe qué está pasando? ¿Quién sabe qué Que se fumó este niño? Al menos la niña nos dio el poder Digo, la fuerza para nadar Aquí abajo, ¿no? Del agua O sea, para respirar O aguantar Buenas 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 noches ¿Esas son lámparas O por aquí tengo que salir? No, son lámparas O sea, es como Entra de luz ¿Qué es esto? Parece como Un cohete, ¿no? Oh, sí Me imagino que aquí Por aquí puedo pasar Se va a abrir Rápido, rápido, rápido Ok Me imagino que me tengo que pegar En cuanto se cierre Así ¿Sí? Y Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Vamos, vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Uy Ahora sí Ya se quedaron los peces ahí A ver No voy a hacer que esto gire Ah, de aquí Mira, de esta parte Me puedo agarrar De esto Mira, ¿ves? Suéltame, suéltame Eso Vámonos Sí se puede Sí se puede Aquí hay que llegar Agárrate Uy Imagino que tengo que salir por ahí Que es lo que se abrió, ¿no? Sí Vamos Vientos Uy, pues qué bien, ¿no? Qué bien tener Puedes respirar En el aire Y sin aire Y ahora camino sobre el agua ¿O qué? Muchas preguntas No hay muy pocas respuestas La rata O sea Cayó No, no Ay, se me había olvidado Que estas luces Te Tiran esa cosa Reaccioné tarde Se nota, ¿no? A ver, déjame ver Dónde está la sombra Wow Creo que La relleno Sí Sí Lo hice mal Entonces Tengo que darle vuelta A esa bola Me imagino Cuando la luz Vaya para allá Para aquel lado Vamos a irme Atrás de la luz Después Aquí Aquí ¿Ah, sí? Dale Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuidado, cuidado Cuidado Sombra, sombra Sombra Vamos, vamos Sombra, sombra Sombra, sombra Sombra ¿Y eso quiero? Sí Yo creo que voy a esperar Mejor Para bajarlo Me vengo atrás de la luz Bien Vamos, vamos, vamos Sombra, sombra Sombra, sombra Sombra Eso Y aquí No sé Que prenda esa turbina Tiene cara de turbina Y aquí tengo que caer en el hoyo eso Me imagino O puedo saltar hasta el otro lado A ver Frío No Bueno Pude caer en el hoyo No sé si tenía que bajar por ahí Pero No me voy a arriesgar Ah, caray Eso Estaban flotando Pero el agua estaba al revés ¿No? No me puedo regresar Para ver Yo miré que estaba al revés el agua O sea Estaba flotando ¿Qué es esto? Ok Me imagino que aquí vamos a controlar Controlar la gravedad O algo así Órale Pero quiero ver eso de arriba Porque se me figuró que estaba todo al revés A ver Déjame ver aquí Déjame ver si me puedo regresar Yo me imagino que sí Sí, sí me puedo regresar Es donde Caí Sí Ay, qué bueno que me puedo regresar Para poder ver eso Creo que sí está raro A ver Ahora sí ¿Ves? Sí, todo está al revés Como que están flotando ahí O sea, el agua está arriba Qué curioso Pues bueno mi gente Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy Me gusta esta parte para finalizarla Yo creo que estamos más cerca del final Me imagino Porque ya estamos viendo como Hasta con la gravedad La niña ya nos bajó Nos dio el poder de Bueno la fuerza para andar bajo el agua Yo creo que ya se viene Se acerca al final Creo Pero bueno Hasta aquí le vamos a dejar mi gente Si llegaste hasta aquí Pues muchas gracias Espero que te haya gustado Ya Ya hicimos las pasas con la niña Y ahora hay que descubrir Qué es esto Porque está el agua flotando Pero eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Recuerda que si te gusta este contenido O cualquier otro del canal Pues puedes apoyarme con tu suscripción Una manita arriba O un comentario Para que sigas apoyando esta serie O cualquier otro del canal Y obviamente que el canal Siga creciendo También te recuerdo Que estoy en Twitch Viernes y sábado A las 8 de la noche De la Ciudad de México Y ahí estamos con una serie Que se llama Minecraft Terror Survival Si quieres pasarte por allá Pues ahí vamos a estar Así que Gracias mi gente Nos vemos en el próximo capítulo Bye ¡Gracias!